Entre gases y bombas atorbidoras, habitantes de la vereda 16 de julio del Corregimiento del Llanito y el Escuadrón Antidisturbio se enfrentaron desde muy temprano por desalojos a los ocupantes de este lugar. En el día de hoy, pues la comunidad del asentamiento, vereda 16 de julio, sector 1, donde hay 326 familias, el ESMAD fue a desalojar a este asentamiento y chocó con la comunidad. ¿Esto se da por qué? Porque la gente tiene que ir a tomarse unos predios para poder tener un lote para construir una vivienda a la familia, porque no hay un verdadero proyecto social entre Copetrol y municipio en proyectos de vivienda. Jorge Fernández, líder del Corregimiento del Llanito, manifestó que fueron desalojados más de 300 familias. Aseguró Jorge que el Corregimiento carece de proyectos de vivienda. Ante esto, algunas personas que habitan en viviendas cercanas manifestaron molestias por estos enfrentamientos. Acabaron de informarme que el ESMAD se metió a mi caso, donde está un menor de 12 años. Estamos más de 100 metros de la invasión, más de 100 metros. Que yo vivo ahí, si usted conoce el Llanito, vivo pasando la cancha de tierra. Al igual, integrantes de una Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos intentaron ingresar para verificar el procedimiento que se estaba realizando, pero estos fueron retirados. En el instante, al registrar incendio en el lugar, el Cuerpo Bomberos Mundial de Barranco Bermeja recibe el llamado, pero en el momento las autoridades no brindaron garantías para el ingreso. Puntualmente nosotros como institución hemos recibido alrededor de unas 4 o 5 llamadas. Se ha notificado a la policía porque sabemos de que allá hay diferencias entre la comunidad y el ESMAD, pero desafortunadamente la misma autoridad, que es la policía, nos informan que no hay garantías ni para ingresar y que las vías están tapadas. En un comunicado de prensa, Ecopetrol y el Comité Local de Gestión de Riesgo de Barranco Bermeja enviaron un mensaje a las familias que ocuparon de manera irregular unos predios en el corregimiento del Llanito a desalojarlos de manera voluntaria y pacífica. Hasta el momento, el equipo de Enlace Noticias conoció durante el día que en el corregimiento se mantuvo un bloqueo en la vía principal. ¡Gracias! ¡Gracias!